Yo no quiero que tú me digas No me gusta que tú te olvides de que eres mía De que soy tuyo, si los amores son uno Ese es mi orgullo, ese es mi orgullo Quisieras siempre a mi lado, cariño mío, mamacita mía Yo quiero que tú me quieras, no te olvido, no te olvido Cariñosa, cariñosa, yo te quiero con el alma Y tu amor una locura, que me roba con el calma Cariñosa, cariñosa, eras toda mi alegría En el árbitro del mundo, quer saberte mía mía Cariñosa, cariñosa, yo te quiero con el alma Y tu amor una locura, que me roba con el calma Cariñosa, cariñosa, eras toda mi alegría En el árbitro del mundo, quer saberte mía mía Yo no quiero que tú me digas Que no te quiero, que no te quiero Y tú sabes que hice mis patos Por ti yo muero, por tu amor muero Te quedaba en toda mi vida Sin tu cariño, sin tu cariño Si me tienes preso mi amor Igual que un niño, igual que un niño No me gusta que tú te olvides De que eres mía, de que soy tuyo Si a los amores solo uno Ese es mi orgullo, ese es mi orgullo Y quisieras ir para mi lado Cariño mío, mamacita mía Yo quiero que tú me quieres No te olvido, no te olvido Cariñosa, cariñosa, yo te quiero con el alma Y tu amor una locura, que me roba con el calma Cariñosa, cariñosa, eras toda mi alegría En el órbita del mundo, que saber tenía mía Cariñosa, cariñosa, yo te quiero con el alma Y tu amor una locura, que me roba con el calma Cariñosa, cariñosa, eras toda mi alegría En el órbita del mundo, que saber tenía mía Cariñosa, cariñosa, yo te quiero con el alma Y tu amor una locura, que me roba con el calma Cariñosa, cariñosa, eras toda mi alegría En el órbita del mundo, que saber tenía mía Cariñosa, 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 eras toda mi alegría Cariñosa, 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 car Que fugiu de quem é triste E brinca nunca a paré Só para fingir que existe Vida noturna Toda una simple bebida Faz esquecer por momentos Desgosto de toda a vida A noite A noite é tão inconstante Quando o amor da mulher Tanto nos dá felicidade Como nos pode perder Saúde que nos dá vida A vida que faz sofrer Vida noturna Que fugiu de quem é triste E brinca nunca a paré Só para fingir que existe Vida noturna Uma simples bebida Faz esquecer por momentos Desgostos de toda a vida Vida noturna Vida noturna Vida noturna Vida noturna Por que não? Você é uma cobra Daquelas denosas Se a gente for caria Você faz nossa copa Sua língua felina É pior que um facão Corta sem dó dos outros Só causa confusão O fofoqueira O fofoqueira O fofoqueira Deixa a vida ¡Suscríbete al canal! 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 O que fiz, meu Deus, para sofrer tanto assim, eu lhe peço, meu Senhor, tenha vida de mim.